hola qué tal cómo están buenas tardes buenas tardes buenas tardes cómo les va qué pasó porque se ríen ya ahora sí empezamos querían un repaso o un refuerzo más de nominal no quedamos en eso recuerdan si no ya ya a ver mariela me avisas ya espérense mientras voy buscando el material a la semana pasada fue refuerzo no reforzamiento ya y ahora vamos con la semana me entrego el niño porque el mundo me hizo así no puedo cambiar soy mi enfermedad semana 13 ya ahorita mariela ya semana 13 semana 13 otra vez no de los ojos no 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 Ustedes son de E. Ya está. Listo. Chao. Y chao. Y chao, chao. Ya, sí, 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 sí. Ahorita, Mariel, espérate un ratito. Estaba bajando el material para poder trabajar. Ya, chicos. A ver, empezamos con la pregunta de Mariela, ¿ya? Para no dejarla en el vacío. Hola, ¿me escuchan, no? Ya, listo. A ver, entonces. A ver, a ver. Están viendo la pantalla también, ya. Ya, te pide que marques la alternativa donde hay más cantidad de frases nominales, ¿no? En la primera oración dice, se registraron muchas lluvias torrenciales en el país. Ya, ¿qué hacemos, chicos? A ver, justo tiene que ver con el tema que íbamos a repasar, ¿no? Ya, entonces, una buena pregunta, porque tiene que ver con lo que vamos a realizar. Tiene que ver con eso. Ya, entonces, si me pide qué alternativa tiene la mayor cantidad de frases nominales, entonces, ¿cuál es el proceso? A ver, díganme ustedes, ¿cuál es el proceso? Ya, una máxima que ustedes deben de tener en el reconocimiento de frases nominales es lo siguiente. Si a mí me piden cuántas frases nominales, como la pregunta que nos ha compartido Mariela, ¿ya? Entonces, este proceso es inevitable, ¿no? O sea, el proceso de encontrar el verbo y todo lo demás. Cuando me preguntan frase nominal compleja o compuesta, puedo tener otra técnica, otra estrategia de resolución. Pero si me preguntan cuántas frases nominales hay o qué funciones cumplen las frases nominales, obligatoriamente debo de cumplir estos tres procesos que lo hemos visto, ¿ya? El primer paso es ubicar el verbo, ¿ya? Y acuérdate que el verbo te da el poder de qué. El verbo te da el poder de qué. Ajá, muy bien, Lucero. ¿No? Separar en sujeto y predicado. Ese es el poder del verbo, ¿no? Que yo puedo separar. Se puede separar en sujeto y predicado. Se puede separar en sujeto y predicado, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ese es el poder que tiene el verbo. Yo al verbo le pregunto quién o qué, ¿no? Y de inmediato, de inmediato puedo separarlo en sujeto y predicado, ¿de acuerdo? Y tercero, tercero es reconocer los elementos, reconoce los elementos del predicado. Ah, sí, José Joaquín. Más que todo, o de o y, porque el md, eso es después. ¿De acuerdo? Primero o de. ¿De acuerdo? Ya, entonces, estos son los tres procesos que se tiene que trabajar inevitablemente. Algunos se confían y no quieren hacerlo, ya. Bueno, el azar puede estar a su favor, ¿no? Pero no hay certeza absoluta. Puede haber ahí algún distractor importante que han considerado en ese ítem y fallas, ¿no? Y fallas. Claro, esta es primaria, José Joaquín, ¿ya? Entonces, miren, me piden reconocimiento de frases nominales y yo verbo, sujeto y predico. Es inevitable, ¿no? Profe, yo tengo otra técnica, realizo esta hoy y lo otro. Ya, puede ser, ¿no? Puede ser. Pero a veces nos conduce a error, pues, ¿no? Nos conduce a error. Ya. Entonces, tú aplicas estos tres pasos y ten en cuenta que las frases nominales, la frase nominal, presenta las siguientes funciones. Mira, presenta las siguientes funciones. Uno funciona como sujeto. Todo el sujeto es una sola frase nominal. El objeto directo, el objeto indirecto, el complemento circunstancial, el complemento agente, el complemento atributo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, mira, esto, el sujeto obviamente está en el sujeto, ¿ya? Por acá, por acá, por acá, por acá. Mientras que el objeto directo, el objeto directo, el oí, o sea, estos elementos, o de oí circunstancial, agente y atributo, estos de acá, ¿qué es el complemento agente? El que realiza la acción en la voz pasiva, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, este, fue, ese trabajo fue realizado por, ¿no? Por el alumno Juan, ¿no? ¿Sí? Entonces, el trabajo es sujeto y el que realiza la acción de investigar es el alumno Juan. ¿Sí? Pero en pasivo, en pasivo. Así es, por los sindicatos, ¿no? Por los sindicatos, muy bien, José Joaquín. Vendría a ser complemento agente, ¿no? Sería complemento agente. ¿Lo entiendes, Ashley? Eso lo vamos a trabajar en verbo también, ¿no? Perdón, en sintaxis. Bien, todos estos elementos están en el predicado, no te olvides, para que no los confundas con el MDMI. Todos esos elementos están en el predicado. Y luego recuerda que tienes el otro elemento, que es el vocativo. ¿De acuerdo? El vocativo. Y el vocativo no es parte ni del sujeto ni del predicado. El verbo te necesita. Ahí lo sale. Esto es lo de bueno de esta plataforma, ¿no? Sabia, la gran fortaleza que tiene Sabia a nivel virtual es su plataforma. Mis la vi en el video de Sabia con sus chefs. Tiene la culpa, ¿cómo se llama ese señor? Jefferson Mayanga. Sí. Él es el culpable. Qué mal, qué mal, qué mal. Ya sabía, ya sabía que era lo primero que iban a preguntar. Estaba evadiendo hasta que fue imposible. Ya. Qué mala publicidad, ¿no? Se pasó. Pero Mayanga me las va a pagar un día de estos. Vamos a hacer una fórmula química. Está revuelta y no se podía repasar acá. Sí, sí, José Joaquín. Es lo bacán de esta plataforma que puedes mandar ese tipo de, por ejemplo, ese tipo de memes, ¿no? Que, por ejemplo, tú has compartido. Y le da más dinamismo. Algo tengo que hacer para vengarme de Mayanga. ¿Qué dicen? Al dios John Top le envió cuadros económicos. Ah, eso. Muy bien. Hubieras hecho como el profe John Top escondiéndolo. No, el profe John Top es un caballero. Mayanga es un palomía. No sé por qué me tuve que sentar frente a él. Es un palomía de primera. Pero se aprende, ¿no? Se aprende, se aprende. Se aprende a ser palomía también. Es bueno ser en la vida palomía, ¿no? Hay que tener un poco de palomía. Ya. Bueno, volvemos al punto, ¿ya? Luego, este, Miss, ¿está grabado? Sí, pues. Ese es el problema, José Joaquín, que está grabado. Ese es el problema. Ese es el gran problema. Y que ni se les ocurra tomar captura de pantalla y hacerme memes con eso, ya. Renuncio. Así es. Ya. Vamos, chicos. Entonces, para ganar tiempo. Así es. Ni se les ocurra. Apago la máquina. Ya. Entonces, miren. Procedemos así. Encontramos esto. Hasta que ingresemos. Ya. Acuérdate que el vocativo es un elemento extra. Es un extra oracional, ¿ya? Es un extra oracional. ¿De acuerdo? Es un extra oracional. Entonces, al ser un elemento extra oracional, no pertenece ni al sujeto ni al predicado. Recuerda eso. Ya. Muy bien. Mira. Mira todo lo que debes de tomar en cuenta. O sea, si tú te percatas, este tema de frase nominal exige competencias sintácticas, capacidades sintácticas. Profe, ¿y qué cosa es una capacidad sintáctica? Esto, pues. Esto de acá. Que tú reconozcas verbo, que tú reconozcas sujeto predicado y que tú reconozcas elementos del predicado. Esas son capacidades sintácticas. ¿De acuerdo? Esas son capacidades sintácticas. Y las capacidades sintácticas van de la mano con las capacidades morfológicas. O sea, que yo reconozco categoría gramatical y a la vez es su función. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces. Entonces, muchachos. Aplicamos eso en el ejercicio que envió Mariela. Veamos. A ver, a ver, a ver. Se registraron muchas lluvias torrenciales en el país. Alberto, dice, ¿no? Coma Alberto. Ya. Listo. Veamos. A ver. Muy bien. Entonces, vamos con el verbo. Vamos con el verbo. Vamos con el verbo. El verbo sería registraron, ¿no? ¿Sí? Ese sería el verbo. Así es. Muy bien. Ya, ya tengo el verbo. Luego, sujeto. ¿No? ¿Sí? Sujeto. En este caso, podríamos asumir que tácito. Ya, pero si fuera tácito, podría ser, ellos se registraron. ¿Ellos se registraron muchas lluvias torrenciales en el país? No, no. Esta es una oración, esta es una oración, este, claro. Esta es una oración pasiva refleja. Es una oración pasiva refleja. ¿De acuerdo? Sí, es una oración pasiva refleja. ¿Cómo te das cuenta que es una oración pasiva refleja? Ajá. O sea, una oración pasiva refleja es la que carece de sujeto. ¿Ya? Lo anoto acá, ¿ya? Lo anoto acá. Lo anotamos acá. Una oración, una oración pasiva refleja, refleja, es la que carece de sujeto, carece de sujeto. Ya, profe, pero eso no sería impersonal. Ya, pero recuerda que en el impersonal los verbos se escriben en singular. Dime, ¿el verbo cómo está? ¿En singular o en plural? En plural, allá. Ahí te das cuenta que no es impersonal, pues. Entonces, la pasiva refleja, carece de sujeto y el verbo, el verbo se presenta en plural. ¿De acuerdo? El verbo se presenta en plural. Así es, exactamente, Mariela. El impersonal siempre es en singular. Y en la pasiva refleja es plural. Exactamente. 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 ¿De acuerdo? Exactamente. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Ya? A ver, podemos hacer acá una... Vamos a hacer un paralelo entre oración pasiva refleja y la oración impersonal, ¿ya? Para que lo tengan ahí. Parece de sujeto a lo impersonal, pero el verbo está en singular. ¿De acuerdo? Hacemos un paralelo ya para que lo tengan. ¿Está hasta ahí? ¿Se entiende? Esa es la diferencia, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, a ver, a ver, a ver, a ver. Si yo escribo por acá. Por ejemplo, si yo digo, se oxidaron, se oxidaron los fierros. Fieros, los fierros. Se oxidaron los fierros, ¿ya? Se oxidaron los fierros. Mira, ¿cuál es el verbo, chicos? ¿Cuál es el verbo? Tú dime, ¿cuál es el verbo? Oxidaron, ¿cierto? Y está en plural, ¿no? Y está en plural. Está en plural. Ya, está en plural. Ya. ¿Correcto? Y acá, si yo digo, a ver, a ver. A ver. Llovía. Llovía. A cántaros. En macondo. Llovía a cántaros en macondo. ¿Cuál es el verbo? Llovía, ¿no? No podría decir, llovían a cántaros. Llovieron a cántaros. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Lo entiendes? Ya. Ahora, en la pasiva refleja, esta acción recae en este elemento que se le puede llamar su objeto directo, ¿no? O su objeto nada más. Recae en un objeto. Eso es lo que está pasando acá. Se registraron eso. Muchas lluvias torrenciales. ¿De acuerdo? Eso es lo que está pasando ahí. ¿Ya? Entonces, podríamos señalar en nuestra, en nuestro análisis, ¿ya? En nuestro análisis, podríamos mencionar esto, ¿no? Ya, en nuestro análisis, podríamos mencionar que toda esta estructura de acá, muchas lluvias torrenciales, hasta ahí nada más, ¿ah? Profe, ¿por qué no en el país? Porque en el país es otra estructura. ¿De acuerdo? En el país es otra estructura. Profico, me doy cuenta que es otra estructura, otro sintagma. Porque, mira, tú dices, se registraron en el país. O podría decir, en el país se registraron muchas lluvias. ¿Sí? Cuando es una estructura que no está ligada a esto de acá, ¿ya? Esta estructura tú la puedes llevar al centro o al inicio. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, en el país estaría actuando como un circunstancial, ¿no? Que está dando la idea de tiempo o de lugar. De lugar, ¿no? Claro, de lugar. Ya. Y algo que nunca te debes de olvidar. Algo que nunca, nunca te debes de olvidar. Cuando tú ves un sustantivo separado con una coma, ¿no? Y es lo que vino en el examen, en el segundo examen de la presa Marcos, ¿no? ¿Sí? ¿Recuerda? Vino esa, esa, ese, ese detalle. Este, pueblito andino decía, ¿no? Tres palabras, tres palabras. Se recuerda que lo resolvimos, ¿no? Sí lo resolvimos. ¿Ya? Listo, muchachos. Y, a ver, díganme ustedes, ¿qué es ese C? Que ya se supone que ustedes lo tienen memorizado. Se supone. Asumo. Porque si llegas sin dignidad al examen, no te pases, pues, ¿no? Hay que llegar con dignidad. Hay que morir con dignidad, muchachos. Al menos se reconoce pronombres, ¿no? Ya. Listo. Claro. Muy bien. Este es un pronombre. Y este pronombre funciona como objeto directo o objeto indirecto. Pero, al final, lo podría considerar como una frase nominal, ¿sí o no? ¿Qué dices tú? Claro. Esta sería una primera frase nominal. Listo. Vamos por este lado. Muchas lluvias torrenciales. ¿Tienes sustantivo? ¿Tienes sustantivo? Este es pronombre, recuerda. Y este es sustantivo, ¿no? Claro. Entonces, frase nominal dos. En el país. En el país. El país. ¿Sustantivo, sí o no? Frase nominal tres. ¿De acuerdo? Y este vocativo, ¿tienes sustantivo o no? Claro. Entonces, frase nominal cuatro. ¿Listo? ¿Sí? ¿Lo entienden, chicos? ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. Eso es lo que tenemos que hacer, pues, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Mis, la frase nominal solo es el sustantivo del pronombre. Claro, Andrea. Exacto. ¿Ya? ¿Qué es la frase nominal? La frase nominal es una palabra, un conjunto de palabras cuyo núcleo es el sustantivo o el pronombre. Correcto, Andrea. Ya, correcto. La B dice, Fernanda compró unas bolsas de caramelos, caramelos en la mañana. Fernanda compró unas bolsas de caramelos en la mañana. Ya, dale, díganme, ¿qué empezamos? ¿Con qué empezamos? Con el verbo, ¿no? Claro, compró. Ya. Acá sí, acá sí hay sujeto. ¿Quién realiza la acción de comprar? Fernanda, ¿no? Sí, Fernanda realiza la acción de comprar. Compró eso, compró algo. A ver, ¿qué dicen? Unas bolsas, nada más. Y de caramelos, de caramelos, de caramelos Fernanda compró unas bolsas. Ah, no puede, ¿cierto? No se puede romper, ¿te das cuenta? No hay lógica. Es lógica. Claro, tiene que ir todo junto. Exacto. Eso es lo que tienen que hacer. ¿No? Eso es lo que tienen que hacer. ¿Correcto? Y cuándo, ¿no? ¿Cuándo, cuándo? En la mañana. ¿No? En la mañana. Claro, eso sería circunstancial de tiempo, correcto, circunstancial de tiempo. Bien, entonces tienes al sujeto, ¿no? Sujeto, podrías sacar tú a escribirlo sin problema, sujeto, objeto directo y complemento circunstancial de tiempo. Para saber si es frase nominal. Para saber si es frase nominal, tú tienes que confirmar. Este sustantivo, sí, frase nominal uno. Este sustantivo, sí, frase nominal dos. Este sustantivo, la mañana, sí, frase nominal tres. ¿Listo? ¿Lo entienden, chicos? ¿Estamos de acuerdo? Ya. La tercera, todos preocupados, preocupados, todos preocupados, viajaron, viajaron a Puerto Maldonado, mejor que antes, ya, muy bien, el martes, el martes. Ya, listo, vamos, verbo. Claro, este sería el verbo, ¿no? ¿Y quiénes viajaron? ¿Quiénes realizan la acción de viajar? ¿Quiénes? ¿Todos nada más? ¿Todos nada más? Claro, sería todo esto, todos preocupados. Un adjetivo, ¿no? Claro, un adjetivo. Ya. ¿Y a dónde viajaron? ¿A dónde viajaron? ¿Y cuándo viajaron? ¿Y cuándo viajaron, cierto? ¿Ya está? Claro, muy bien. Ya está. ¿Ves? Entonces, mira, tienes sujeto, tienes circunstancial de lugar y tienes circunstancial de tiempo. Frase nominal, sí, porque este es un pronombre indefinido, ¿no? ¿Sí? Frase nominal uno. Acá, Puerto Maldonado, frase nominal dos. Y el martes, frase nominal tres. ¿Qué opinan? ¿Lo entienden? Ya, luego dice el ministro de justicia. El ministro de justicia ordenó la captura de los prófugos ayer. La captura de los prófugos ayer. Ya. Ya, chicos, a ver, ustedes dirán, verbo, ¿no? Verbo, hay que encontrar el verbo. Ya, perfecto. El verbo sería ordenó. Ya, el verbo sería ordenó. Ya, y ¿quién realiza la acción de ordenar, chicos? El ministro de justicia. El ministro de justicia, ya. Muy bien. Y ordenó algo, ordenó eso. La captura nada más, ¿qué dicen? Si es la captura nada más, entonces de los prófugos puede ir adelante, puede ir al centro, ¿ah? ¿Podría ser de los prófugos el ministro de justicia ordenó? No, pues no. Ah, ya, ¿ves? Te diste cuenta, ¿no? Entonces, en este caso, sí, jala a todo esto. Pero ordenó ayer, ¿no? Ordenó ayer. O ayer el ministro ordenó. Sí, tiene lógica, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, veamos. A ver, ayúdame. El ministro sujeto, objeto directo y complemento circunstancial de tiempo. El ministro es sustantivo, frase nominal 1. La captura es sustantivo, frase nominal 2. A ver, ¿qué dicen? Y ayer, ¿qué hago? ¿Lo tomo en cuenta o no? No lo tomo en cuenta. ¿Por qué no lo tomo en cuenta? Porque es un adverbio. La frase nominal solamente toma en cuenta a quién. A los sustantivos, nada más. Falta todo, falta todo, falta todo. Ya, listo. ¿Lo entendieron? Falta todo, falta todo, falta todo. Ya, chicos. Ya, vamos por acá. Y lo último. Los estudiantes fueron felicitados por el director. Esa es una voz pasiva, ¿no? ¿Qué dicen? Los estudiantes fueron felicitados por el director del colegio. Del colegio, ya, listo. Acá acabamos. A ver. Claro, el verbo sería fueron o fueron felicitados. Ya vimos perífrasis, ¿ah? Les dije que por favor memorizaran, que estudiaran. Si no estudian, ya fueron, ya fueron, pues, ¿no? Claro, esta es, ¿no? Esta es. Fueron felicitados. ¿Y quiénes son felicitados? ¿Quiénes fueron felicitados por el director del colegio? Los estudiantes, así es. Ese sería el sujeto, ¿cierto? Sería el sujeto. ¿Ya? Bien. Y eso de acá, como está en voz pasiva, por el director del colegio, vendría a ser el famoso complemento, ¿qué? Perfecto, Rodrigo. Este es el agente. Y este es el sujeto. Frase nominal uno, porque tiene sustantivo. Director sustantivo, frase nominal dos. La que tiene más frases nominales, entonces, muchachos, ¿quién es? La A, pues, ¿no? Que tiene cuatro. Ahí, Marielita, la respuesta sería la A. La clave sería la A. Bien, ¿ah? Gracias, Mariela, por enviarnos esa pregunta, porque esa pregunta nos ha permitido reflexionar en torno a la base que es el reconocimiento. Tuve dificultad para identificar, veía. Ya, se me queda, se me aclaró. Ya, perfecto, Mariela. Ahora, miren, hay otro tipo de preguntas, hay otro tipo de preguntas, como, por ejemplo, las clases, ¿no? De frases nominales, ¿ya? Las clases de frases nominales. Entonces, la otra pregunta que tiene que ver con clases de frases nominales se relaciona con el concepto de elementos. El alumno debe saber reconocer elementos, ¿ya? Reconoce elementos de la frase nominal. Este es fundamental. Alumnos que no saben reconocer cuáles son los elementos de la frase nominal, entonces está siempre en crisis, ¿no? Está en crisis siempre. Entonces, mira, imagínate tú que te dicen si en esta oración encuentras una frase nominal compleja o qué tipo de frases nominales son. Entonces, tú tienes que saber reconocer elementos de la frase nominal. ¿Cómo se reconocen los elementos de la frase nominal? Primero, muchachos, ¿cuáles son sus elementos? Tú sabes que tiene MD, que siempre son adjetivos y determinantes. Luego tienes el núcleo, que siempre son el sustantivo o el pronombre. ¿De acuerdo? Y luego tienes el MI. Son construcciones. Son frases preposicionales. ¿Qué más? Frases preposicionales. Proposiciones subordinadas. Acuérdate que hemos aprendido el pronombre relativo. ¿Y qué más? Y la posición. Ya está. Listo, muchachos. Ya. Entonces, tú debes de saber reconocer sus elementos. MD, núcleo, MI. Correcto. Si lo sabes reconocer, bien. Si no lo sabes reconocer, entonces sufres. Ahora, ¿cómo lo reconoces? ¿Qué harías? Dime. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuántas frases nominales tienes acá? ¿Cuatro, sí o no? En esta oración había cuatro, claro. Había cuatro. Entonces, ¿qué hacemos? Aísla, aísla, aísla cada frase nominal. Porque ya se supone que lo tienes subrayado. Entonces, ahora lo único que vas a hacer es aíslarlo. Aíslalo. ¿De acuerdo? Sí. Por ejemplo, ya no tomarías en cuenta al verbo. Sí. Esto es una isla, esto es una isla y esto también. Por lo tanto, en la primera frase nominal solamente encontramos núcleo. Acá encontramos núcleo y encontramos MD y MD. En se queda como nexo, pero el país MD y núcleo. Y Alberto núcleo. ¿Alguno de ustedes se enreda acá? ¿Lo entienden? ¿Lo entienden? ¿Lo entienden o no? Alex, Rodrigo, Lucero, ¿lo entienden? ¿Sí? Ya. Si alguno de ustedes al inicio no contaba el vocativo por ser es... Ya, muy bien. Entonces, por ejemplo, si alguno de ustedes tiene ese problema de decir, pero, profe, ¿cómo un MD puede aparecer en el predicado? No, es que no estás viendo predicado. Estás analizando frases nominales. ¿Ya? Esto de acá es una frase nominal. Esto de acá es otra frase nominal. Y el vocativo es otra frase nominal. Y, obviamente, el C también es una frase nominal. Lo podrías ver así, ¿no? Frase nominal 1, frase nominal 2, frase nominal 3, frase nominal 4. Nada, Alex, no hay MI. Y cuando no hay MI, y cuando no hay MI, ¿cómo se llaman estas frases nominales? Cuando no hay MI, ¿se llama frase nominal? Claro, claro, incompleja. Frase nominal incompleja. Frase nominal incompleja. Frase nominal incompleja. Sí, ¿lo entiendes? O sea, no necesariamente tiene que parecer, pues, una frase nominal compleja, ¿no? ¿Entendido, chicos? Ya. Igual, vamos por acá. Igual acá. Mira. Aíslas las frases nominales, pues, ¿no? Las aíslas. Sí, las aíslas. El verbo ya no existe, ¿cierto? El verbo ya no existe. Acá hay una, acá hay dos, y acá hay tres. Donde Fernández es núcleo de esta primera frase nominal, Bolsas es núcleo de esta segunda frase nominal. Unas, ah, mira acá, de caramelo. Exacto. Esto vendría a ser una frase preposicional cuya función es ser mi, correcto, Emine. La sería md y mañana núcleo. En lo tomamos como nexo. ¿Qué dicen? ¿Lo entienden o no? Ya. Vamos, acá lo mismo, a ver. Acá lo mismo. ¿Por qué M-I? Porque es una frase preposicional. Ligada a un sustantivo. Sí, Brigitte, ¿lo entiendes? Por ejemplo, si decimos el cuaderno de Arturo, la casa de madera, la casaca de cuero. No, Emily, no cuenta, no, no cuenta. No contaría como frase nominal, no, no contaría. Ahora, vamos con esa de acá. ayúdame a quien tacho a quien ya no existe ya he reconocido las frases nominales tacho a quien al verbo cerdo claro chao 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 ya acá esta primera frase nominal ayúdame a analizar cuál es el núcleo viajar es intransitivo si rodrigo y preocupado sería un adjetivo no cierto un adjetivo que funciona como md ya vamos a la otra frase nominal esta de acá a tiene núcleo nada más porque puerto maldonado es uno solo no núcleo nada más porque equivale a una locución y este acá sería una tercera frase nominal donde el sustantivo sería martes y él sería md listo lo entienden mis porque ese cc del lugar y no objeto directo cual al igual aportó maldonado ese cc del lugar porque porque es lugar hazle no donde viajaron o donde viajarán ok y el resto están bien ya vamos por acá a esto de acá esto es una frase nominal recuerda esta es otra frase nominal y esta es otra frase nominal a ver qué elementos tiene ministro sería núcleo ahora observa por acá de justicia que sería para ti perfecto perfecto y ahora acá la captura de los prófugos sería una segunda frase nominal a donde la smd captura es núcleo de los prófugos que sería correcto y ayer lo analizo porque porque genial rodrigo es una adverbio listo ves ya acá ayúdenme a analizar los estudiantes fueron felicitados tacho el verbo y acá md núcleo ya y acá esta segunda frase nominal de acuerdo chicos lo entienden si lo entienden ya entonces lo que pasa es que si alguno de ustedes dice pero profe que es por simplemente el nexo si algunos de ustedes piensan por qué profesor el mi en el predicado recuerda que el mi no es del predicado el mi es un elemento de la frase nominal de acuerdo es un elemento de la frase nominal ¿lo entienden chicos o no? a ver qué dicen con sinceridad ¿sí? ya entonces por ejemplo les voy a presentar una ejercicia vamos a ver una ejercicia vamos a ver Gracias. 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 Ya, ahorita justo estaba buscando un ejercicio, ya tengo, ¿ya? A ver, veamos, veamos. Miren. Esta pregunta. Si tienen una pregunta de este modelo, o sea, que te dice, ¿me escuchan, no, chicos? ¿Me están escuchando? Sí. Ya. Miren, si tienen una pregunta que dice, la frase nominal que carece de modificador indirecto es clasificada como incompleja. Esto es, puede presentar solo núcleo, o sea, un modificador directo. Si hay modificador indirecto, es compleja. Según lo indicado, selecciona la alternativa en la que las frases nominales son complejas, ¿ya? Entonces, miren, para esto, miren, ¿qué cosa es una frase nominal compleja? ¿Qué cosa es una frase nominal compleja? Vamos, ustedes saben. Ya, muy bien. Y el MI se puede presentar en forma de frase preposicional, frase preposicional en forma de proposición subordinada. En forma de proposición subordinada y en forma de, este, aposición. Ya, estas estructuras yo ya les he enseñado, ¿no? Por ejemplo, para saber qué es frase preposicional, qué cosa lleva, cuál es su marca. Una preposición. Y una proposición subordinada, ¿cuál es su marca? ¿Cómo es la proposición subordinada? Luego se reconoce por nexos, ¿ya? Esta lleva preposición a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, en, entre, hacia, con, para, según, todas las preposiciones. Que se supone, ustedes lo han memorizado. Se supone. ¿De acuerdo? Se supone, ¿ya? Y luego una proposición subordinada está encabezada por relativos. ¿Recuerdas los relativos? ¿Qué, quién o quién es? ¿Cuál o cuáles? ¿Dónde, cómo, cuándo, cierto? Los chismosos sin tilde. Así es. Los chismosos sin tilde. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Se entiende? Y la posición, Brigitte, ¿qué es eso? Y la aposición. Ah, muy bien. Ahí están las preposiciones. ¿No? Buenas de MJ. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. la canción de tilín dice no con las preposiciones jaja mis es la canción de las profesiones me enseñar el cole el cole con esas a muy bien christine excelente qué bueno qué bueno qué bueno es una buena noticia si dónde cómo cuándo cierto y la posición cómo lo reconocen chicos la posición cómo lo reconocen es una frase que se escribe entre entre comitas no si entre comas ya está listo pero no lleva verbo no lleva verbo sin verba no lleva verbo quien lleva verbo chicos quien lleva verbo quien tiene verbo quien tiene verbo la proposición ya está listo miren entonces en este caso en este caso en este tipo de preguntas yo sugiero que podemos utilizar una estrategia mira yo voy a encontrar yo tengo perdón yo debo yo debo de encontrar estas estructuras sintácticas estas de acá pero estas estructuras sintácticas tienen deben de estar relacionadas con un sustantivo deben de estar relacionadas con un sustantivo y si no está relacionadas con un sustantivo entonces no sería el mi pues chicos no sería el mi entonces cuál puede ser la estrategia de resolución de esto a ver ustedes díganme que qué estrategia utilizamos a ver qué opinan ya no encontramos el verbo el sujeto el objeto directo no eso lo hacemos cuando nos preguntan cuando nos preguntan cuántas frases nominales hay ahí sí lo hacemos pero en este caso qué haríamos a ver tú qué harías asli qué harías rodrigo ingrid qué harían ya buscar el sustantivo pero no me ayuda mucho buscar el núcleo dice emily otra otro el núcleo no sería bueno buscar esto de acá busca esto de acá no a busca busca frase preposicional o sea las que comienzan por ejemplo acá hay una preposición acá no sin fronteras cierto acá por ejemplo de y en cierto acá sin sin plumas sin no acá de 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 creo que ya tengo la clave no creo sí o no profe pero también podría ser ah muy bien asli exactamente muy bien no pero mira también podría ser esto de acá no que que es el que que cosa es el que claro muy bien qué cosa es el que acá que ya muy bien muy bien bien profe entonces ya tengo acá dos acá también dos acá también dos y esto definitivamente se va pero profe comas 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 acá aparece comas ya pero esa posición o esto es vocativo ya muy bien entonces esto chao ahora tu duda está en que sea la a la b o la c sí o no pero asli dio en el punto no dijo profe pero en su oficina no es circunstancial el lugar ese es el punto es ese es el punto entonces mira lo que está diciendo asli lo que está diciendo asli me imagino que todos ya están craneando por ahí no esta de acá en su oficina esta de acá se debe estar debe estar relacionado con un mundo esto de acá debe estar relacionado con pero con estuvo estuvo es verbo desde ahí tú dices no esta tiene una nada más sí o no sí o no ya ahora mundo sin fronteras no propuso que imaginemos no imaginemos un mundo sin fronteras ya ahora yo te pregunto este esto si está relacionado a un sustantivo no mundo sin fronteras o sea un mundo libre por decirlo así no si estamos de acuerdo esta si está bien pero este que con quien debe estar relacionado con quien tiene que estar relacionado ese que con quien debe estar relacionado chicos con quien ya pues entonces tú te das cuenta que esto está relacionado con que con que está relacionado ah con un verbo entonces no es pues no es entonces acá solamente habría uno no igual acá habría habría que cosa uno nada más esto representante del acusado uno nada más porque este de acá no se relaciona porque es estuvo es verbo por lo tanto la clave sería la c no sé si entienden la técnica mis pero el nombre del cuento igual se divide claro asli claro que sí claro que sí claro que lo tienes que dividir si lo entienden entonces aquí en este caso ya podríamos ahorrarnos esa idea de encontrar este encontrar el sujeto el objeto directo el objeto indirecto podríamos ir por estas marcas que les parece lo han entendido hola y o e Gracias. Hacemos un, no casi, dice, ya, hacemos un ejercicio más. Ya, uno más, ¿ya? Ya, uno más. Si alguien tiene un ejercicio, comparta, pues. Ustedes que tienen un gran banco. Ya, ¿qué vamos a hacer? Miren. Vamos a buscar por marcas, ¿no? Por rastros, ¿ya? Por rastros. Por ejemplo, mira, mi vecina, coma, ¿podría ser, podría ser a posición? ¿Qué dices? ¿Podría ser a posición? No, Teresa es vocativo. Para que sea a posición, tendría que haber una coma acá, ¿no? ¿Qué opinan? Ya, entonces, nada. Mira, ¿qué rastros estoy buscando? Busco coma, busco los chismosos, qué, quién, cuál, y busco a las preposiciones, ¿cierto? Esos son mis rastros, esos tres. Ya, entonces, acá, cero, 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 cero. ¿Qué dicen? ¿Lo entienden? Hablen. Si no entienden, también avisen. Ya, listo. Acá hay uno, ¿no? De. Ya, para que esa de, para que esa de funcione como, 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 como frase preposicional, ¿esta qué tiene que ser? Muy bien, Darlene, tiene que ser. ¿Y es sustantivo o no es sustantivo? Después es sustantivo, no, después es a tiempo, ¿no? Adverbio de tiempo, nada. Ah, entonces, nada, pues chao. Va junto, después de la batalla legal. No, este, Irene ganó la demanda, cero, cero. ¿Lo entiendes? Ya está, ¿ven? Listo, queda. Vamos, la siguiente. A ver, ah, mira, acá aparece este, ¿qué? Está relacionado con un sustantivo, película que vimos, película que hemos visto. Ah, esta sería la clave, pues. Claro, muy bien. Ya, vamos por acá. El D, ¿con quién está relacionado? Con el después, igual que acá. No, ¿cierto? Cero. Un arreglo floral a mi amiga, ya, a mi amiga, la A. ¿Se relaciona con arreglo? ¿Arreglo a mi amiga? No, no hay relación, ¿no? Porque esto sería así, ¿no? Le enviaré eso a ella, por tal motivo, ¿sí o no? Claro, esto sería O.D. Muy bien, Rodrigo, sería O.I. Y esto sería un complemento circunstancial de causita. Algunos marcarían la EA, muchos marcarían la E, ya sea que seguían por el por, o ya sea que seguían por la A. Pero reconoce que son estructuras distintas. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí? ¿Lo entienden? ¿Entienden esa técnica o no? Ya, entonces, para aplicar esa técnica, esa estrategia, ¿qué tienes que hacer? Esto de acá, tú tienes que saber esto, por eso tienes que saber preposiciones, tienes que saber pronombres relativos. Y lo de la oposición, el distractor es vocativo. Tú tienes que saber diferenciar entre vocativo y oposición. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Profe, si mi vecina hubiera estado cerrada por comas, claro, esa sí es oposición, correcto, Rodrigo. Por eso te digo que ese es el distractor, pues, ¿no? Si acá hubiera una coma, ahí sí es oposición. El distractor que emplean acá es la oposición. Sí, sí, y que admita el reemplazo por Lé o por Les, Ashley. Debe admitir el reemplazo por Lé o por Les. Listo, muchachos, ¿se entiende? Ya. Entonces, esa estrategia para ahorrarnos la idea de objeto directo, objeto indirecto y todo lo demás, ¿ya? ¿Sí? Pero, ojo, esta estrategia te resulta siempre que tú sepas reconocer preposiciones, proposición subordinada, la posición, lo diferencias del vocativo. A ver, una más, ¿ya? Una más, ¿ya? Esta la deben de sacar al ojo, ¿eh? Rápido. A ver, dame un minuto para buscarla. A ver, dame un minuto para buscarla. Ya, a ver, veamos. Vamos, chicos. Ustedes dirán, ¿cuál es mi marca? En la 1, ¿cuál es mi marca? El D, ¿no? Ya, profe, pero también el EN, ya, puede ser. Pero mira, 5 no es sustantivo, entonces de ahí lo tachas, esto no es. Pero caramelos de 5 en 5, ya, puede ser. Pero dime, ¿está relacionado, no, 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 claro, porque yo digo, esto de acá lo puedo mover al inicio. De 5 en 5, ¿de 5 en 5, el travieso niño comía los caramelos, o el travieso niño de 5 en 5 comía los caramelos, ¿sí o no? Ah, ¿sí? De acuerdo, ya, entonces, entonces no hay una relación, pues, ya, no se relaciona, ya, no se relaciona. Ah, caramelos de chocolate, ¿no? O caramelos de limón, claro, ahí sí, ahí sí, ahí sí, Luis Alías, pero acá no. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Debe de tener un vínculo, tiene que estar vinculado, tiene que haber un vínculo con el sustantivo. ¿Sí? ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? Habla. La 1 no va, cha 1, cha 1. Ya, el mar, amigo y enemigo del pescador, mira esa coma, ¿no? Ahora dime, ¿esto está relacionado con mar? El mar es el amigo y el enemigo del pescador, ¿no? Acá sí tienen relación, ¿cierto? Ah, ya, esta sí queda. La 2 queda. La 3, el alumno con mucho respeto. Pregunto, ¿con mucho respeto se relaciona con alumno? Claro, ¿no? Más se relaciona con el verbo circunstancial de modo. El alumno saludaba a su profesor con mucho respeto, ¿cierto? No hay relación. Es igual que en la primera, no se vincula. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Lo entiendes? Ya. Y ahora acá dice de tránsito, de tránsito. ¿No? Accidentes de tránsito, ¿no? ¿Sí o no? Acá sí está vinculado. Accidentes de tránsito. ¿De acuerdo? ¿Qué dicen? ¿Entienden esa estrategia? Ya. Y el EN, no, pues porque el EN es otra estructura. Tú puedes llevarlo adelante, mira, llévalo, llévalo adelante, pum, lo llevaste acá adelante. En la vía expresa hubo muchos accidentes de tránsito, ¿sí? Hubo muchos accidentes en la vía expresa, ¿no? Lo puedes modificar, lo puedes, así es. Sería un circunstancial del lugar. ¿Lo entienden, chicos? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Darlin dice, de tránsito forma un solo, un uno solo, pero es preposición, ¿no? ¿Cómo forma uno solo? Me entiendo. Darlin, ¿dónde estabas? Claro, es de tránsito. ¿Dónde estabas, fue, Darlin? Hace rato hemos explicado, ¿dónde estabas? Me mareé. ¿Cómo te vas a marear? Ya, ese es el detalle. Algunos se marean, ¿no? Algunos se marean. Para no marearse es importante conocer las palabras, las preposiciones, las conjunciones y que haya vínculo. Claro, toda la estructura sería esto, muchos accidentes de tránsito, ¿no? Donde muchos sería MD, accidentes sería núcleo, ¿cierto? Y de tránsito sería MI. ¿Qué opinan, chicos? ¿Ya la entendieron o nada? Sí, Rubí, ¿ya la entendiste? Chévere. Ya. Soy alguien de tu lado, Rosa Madre, y el comandante. ¿Cómo estudiante el día de la primavera? No hay nada. ¿Quién más quisiera? Muy bien, Emily, perfecto. Gracias, ya. Gracias, Emily. Miren, vamos con una más. Ya, con esta la reforzamos. Ahora sí, Ashley, Ashley, perdón, como... Darling, darling, darling es la que tiene que estar atenta. Esta es la última, a ver. Vamos, chicos, ya la mayoría está agarrando la estrategia. Soy arquitecto de tu parte. ¿Qué más quisiera? Ya. A ver, muchachos. Ustedes pueden. Vamos con todo, Miss, con esta pregunta pulimos. Ya, a ver, vamos a ver. Compleja, me pide compleja. Acuérdate, comas, preposiciones y los relativos. Qué, quién, cómo, cuándo, dónde, ¿cierto? Mira, la A, chao, sí o no. ¿Qué dices? La A se va, sí o no. En la A no hay nada, chao. No pierdas tiempo. En la B, ya, en la B te puede distraer un ratito el cuándo, pero qué cosa debe de tener, qué cosa debe de tener acá a su costado. Ya, ¿hay o no hay? No hay, chao, tú no eres. Ya, en, en. Bien, se debe relacionar con un sustantivo, con celebremos, con mejores, con todo, nada, chao, no tiene ninguna relación. Acá, Juan coma, ya, acá hay una coma, ahí hay una coma, no, no se ha capturado bien la, la pantalla. Juan coma, ya, pero es, ¿cuál es el distractor acá? Ya, muy bien, te quieren sorprender con el vocativo, ¿cierto? Ese es vocativo, ya. Ahora, pero, 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 mira, acá está la A. ¿Está relacionado con hermano, hermano a Cañete? No, pues no, ya, claro. Y para ayudarlos, Cañete, para ayudarlos se relaciona tampoco, muy bien. Ya, pues entonces, ¿qué me queda, qué me queda? Ya, ¿y cuál sería? ¿Cuál sería el MI? Este de acá, ¿no? De semana, con fines, ¿no? Los fines de semana. Así es. Este de acá, ¿no? Porque a sus abuelos los visita. Este es objeto de directo. Por fin lo saqué al ojo. Muy bien, es, de eso se trata. Pero miren, esto, esta técnica, esta técnica que les estoy enseñando, funciona, funciona si es que tú dominas estas categorías y no actúas de manera mecánica, ¿sí? No estamos actuando de manera mecánica. Estamos analizando de que se vincule con un sustantivo. No siempre, Brigitte. A veces el vocativo, recuerda el ejemplo que nos dio Mariela al inicio de clase. El vocativo aparecía al final. ¿Sí? El vocativo, mira, acá está Alberto, estaba al final. ¿Correcto, Brigitte? El vocativo puede estar al inicio o al final. ¿Listo? ¿Lo entendieron? Ya. Entonces ya saben, ¿ah? Ya saben, cerebritos. Asli, ¿cómo se pararía la frase nominal? Una primera frase nominal sería los fines de semana, circunstancial. ¿Correcto? Otra frase sería René, que sería el sujeto. Y otra frase nominal sería a sus abuelos en función de objeto directo. Tendrías tres frases nominales, circunstancial, sujeto y o de. Gracias, Andreita. El núcleo sería fines, pues. Este de acá, fines. Núcleo. Y este es MD y este sería su MI. ¿De acuerdo? Ya, chévere. Ahora, profe, y en este caso, este, solía visitar, solía visitar es el verbo, ¿no? En perífrasis verbal. Ya, pero basta que te pidan eso, ya tú respondes, pues, no, de inmediato, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Ya, perfecto, perfecto. Ya, ahora, este, ahora, si te preguntan por este tipo de, la, la mayor cantidad de preguntas, las hacen por frase nominal compleja, ¿ya? Frase nominal compleja. Pero, eh, también puede haber preguntas, no, esto ya está. También puede haber preguntas de, eh, frase nominal compuesta. En el caso de la frase nominal compuesta, el rastro, el rastro que seguimos, el rastro que seguimos es el de, el conector copulativo. Por ejemplo, si me dicen compleja, ¿cuál es mi rastro? Si me dicen compleja, ¿cuál es mi rastro? Ustedes son como investigadores. Ya, tu rastro es el MI. ¿Y cómo sabes que hay MI? ¿Cómo sabes que va a haber MI? Sí, por las preposiciones, por los relativos y por las comas, ¿cierto? Así es. ¿Y con eso es suficiente? No, con eso no es suficiente. ¿Sí? Con eso no es suficiente. Debo de establecer un vínculo con él, con él, ah, debo de establecer un vínculo. Muy bien, darling, tengo que establecer un vínculo, una relación con el sustantivo. Así es. Ya, ahora, en el caso de la compuesta, muchachos, en el caso de la compuesta, el rastro es el conector, la conjunción, coordinante, copulativa. La I, la E, también puede ser NI, también puede ser la O o la U. Mira, si te das cuenta acá, todas emplean la I. La I, la I y la I, ¿cierto? Todas emplean la I. Ahora, para que sea frase nominal, debe de unir sustantivos. ¿De qué hablo? De ejercicios. ¿De qué hablo? De la dieta. ¿Cierto? Ejercicios y dieta. Ya, esta va, la U no va. La U no tiene que ir. Ya, acá, ¿de quién hablo? Hablo de la actriz, nada más. Esta actriz es querida, es consagrada y es juvenil. Ah, muy bien, puros adjetivos. Acá, ¿de qué hablo? De las actividades. Nada más, ¿ah? Su familia ha visitado algunos lugares. ¿De qué hablo? De los lugares. ¿De qué hablo? De los valles. Ah, sí es, muy bien. ¿Cuál sería la clave? La 1 y la 4, ¿no? ¿Lo entienden? Ya, entonces la compuesta es más fácil, ¿ah? Pero ya sabes que los distractores acá son los adjetivos. ¿Ah? Los distractores son los adjetivos. ¿Lo entendieron, chicos? ¿Lo entendieron qué dicen? Ya está, ya. Bien, entonces ya para no teorizar mucho e ir a la parte práctica, pues, ¿no? Entonces, esa es la labor que tienen que hacer. Y justo para su buena suerte, la buena suerte de ustedes, el día de hoy, no sé si tienen alguna pregunta, interrogante más de preposición. Está todo claro, ¿cierto? Ya, correcto, Rodrigo. Muy bien. Entonces, podemos empezar con el tema de las preposiciones, pues, ¿no? La preposición. Y justo su compañera nos mandó un video y el trabajo de esta semana es memorizar las preposiciones. Tienen que memorizarlas. Tienen que memorizarlas. Las preposiciones son una categoría gramatical invariable que sirve para relacionar o unir otras palabras. Unir otras palabras a antebajo, cabe con contra, de desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, so, sobre, tras, versus, vía, vía, vía. Las preposiciones son una categoría gramatical invariable que sirve para relacionar o unir otras palabras, o unir otras palabras. A antebajo, cabe con contra, de desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, so, sobre, tras, versus, vía, 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 vía. Las preposiciones son una categoría gramatical invariable que sirve para relacionar o unir otras palabras, o unir otras palabras. Ya, ahorita vamos a poner la de tirín, ¿ya? Las preposiciones son una categoría gramatical. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Tienen que memorizarlas, como sea. Ya, esas tienen que estar memorizarlas. Pregunto, en este caso también debemos de considerar las contracciones. ¿Cuáles son las contracciones? ¿Cierto? Ajá. Alidel. Alidel. ¿De acuerdo? Recuerda que en estos casos tú te encuentras con preposiciones y artículos. La suma es la suma de preposiciones más artículos. ¿Esta es la corbata del guachimán? ¿Esta es la corbata del guachimán? ¿Este lo es? ¿Ya lo es? ¿Correcto? Así es. Esta es la corbata del guachimán. O sea, ahí tú te encuentras con preposición y con artículo, ¿ya? No lo olvides para que se te quede grabado ya muy bien. Gracias. 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 Ya. Muy bien. Un ejemplo con So. Así. Gracias. 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 Actualmente hay preposiciones en desuso. ¿Qué quiere decir en desuso? Que no, que son arcaísmos, ¿no? La preposición cabe, la preposición cabe, está sustituida por la conjunción conjuntiva junto a. Y so, prácticamente no se usa, aunque forman parte de la lengua y deben ser consideradas. Por ejemplo, prohibido arrojar basura, so pena de multa o so pena de arresto. Exacto, actualmente se utiliza el bajo, ¿no? Bajo pena de multa. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.